En fin, no se No se, no entiendo nada, tío Vale, nos ponemos en Ballon Brawl con la skin nueva de Reiko Vale, y ahora Poca hipercarga voy a comprar, eh Pero, hostia, esto creo que sale rentable Buah, qué guapo Dios, está puto conseguida, tío Increíble, eh Increíble Qué buena, Naim Qué guapo Qué guapo Es mejor que la de Buzgo Sila Pero de Buzgo Sila se podía conseguir Bueno, se podía conseguir también gratis, eh Vale, yo voy a utilizar la ulti Yo voy a utilizar la ulti, pero bueno Casi La hipercarga del Reiko hace que roten más, ¿verdad? Pensad que estaban abajo, tío Qué buena Es muy malo, la verdad Pero bueno Yo tengo la Ruiz a Firo Y voy por el 48 Ruiz a Firo Te falta el Meralda, ¿no? Entonces Que es el mejor juego de Pokémon Oye, lo de que tenga Casi delay, tío ¿Qué es, tío? Hostia Uff Qué mal, qué mal Que juego ahí Lo de que me haya hecho una doble ¿Qué es, tío? Eh, Naim, amigo Naim Naim Hostia ¿Por qué le he dado la maxi y no se ha muerto, tío? No La han remotado mi bola aquí, tío ¿Por qué no se ha muerto? ¿Qué cojones? Tío ¿ University čáles Tío ¿Por qué no se ha muerto? ¿Por qué lo sindste? ¿Por qué?? ¿Por qué? ¿Por qué necesitan Cho una ¿Por qué? Vamos a meter, ¿no? No, se lleva. Vamos a ver lo que habría directo. Casi. Está pegando en 0,75. Vale, intentad darle a jugar de nuevo, ¿vale? Ahora voy a jugar. Qué que sea. Ahora juega bien el de gracia de Nine, ¿eh? Ahora. Tenía cooldown de las habilidades. Ah, con razón. Con razón. Qué guapo estar aquí, tío. Me acuerdo que instructor muy bestia cargaba un PC de 2K euros. Le tocó a alguien, chocaba su historia de mensaje. Y soltó y no le dio sorteo. Eso de verdad es muchísimo. ¿Por qué? Porque dijo alguna pollada, ¿no? El tipo, ¿no? Vale, el gache. Pa' pasar mañana, tío. Pa' pasar mañana el gache, tío. Pa' pasar mañana el gache. No tenía básico. Totos muertos, de verdad. Totos putísimos muertos. Puto que no me hagas groso. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. No, 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 no Son personas también, bueno, el otro día me vino Uno diciendo, o sea, me habló en plan de Oye, como si fuésemos, ¿sabes? No sé, como si Fuésemos colegas o algo No sé, algo muy raro, tío Y dijo, es que siempre que he ganado nunca me lo han dado La skin, y digo, por algo será a lo mejor, ¿eh? Por algo será Y al final se la di, se la di al chaval Pero Me tocó mucho mejor jugar, ¿no? Me quiero unir A ver, estoy jugando con gente ya Main tick Estoy jugando ya con gente Pero para otra que esté buscando jugar con Con el chat, vale Porque es que cuando yo pongo Que juego con el chat, nadie juega conmigo Y tú me dirás, sí, sí, yo juego contigo Ya, sí, sí, todo el mundo dice igual Viste todo el mundo lo mismo ¿Ves? Dispara aquí Y de repente se me va para otro lado, tío, no sé Qué raro Uy Ese pasecito no era bueno, tío Me pilló Me pilló, pero me viene bien Porque ahora refresco abajo Voy a defender De repente se p滞 Photoshop LoReal Pero es algo que ЛV Tío Tío No, no No, no Espejando A Melaw Joder, qué barbaridad No, no, es que de verdad Yo no sé lo que ha hecho en el intro Pero es que una cosa No lo entiendo Oye, Spike, ¿te mueves o te muevo? ¿Te meneas o te meneas? A ver, no ha sido la mejor hipercarga Pero oye, no está mal Es algo que acaba de hacer No sé cómo lo ha metido, la verdad Nain le ha metido muy bien, tío ¡Venga, hombre! Joder, qué suerte, tío De verdad, qué suerte tienen O sea, de verdad, mucho He tenido que sacar la izquierda de la mini a mal Tío, de verdad Qué barbaridad, eh Qué barbaridad, tío Qué sudores, tío Muy bien CC por Antarctica Films Argentina